La Fundación Coen podría financiar la construcción completa de la estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos Federados, ubicada contigo al consulado costarricense y la cual no se ha podido erigir por falta de fondos. El anuncio fue hecho por el mismo empresario chinandegano Piero Coen en la estación que aún permanece en uso. Queremos hacer algo para que tengan ustedes decente todo. ¿Se requieren mejores condiciones para una buena atención? ¿Sería que los empresarios también tomen estas iniciativas? Ojalá que ayuden todos, estos bandidos que no quieren ayudar, que ayuden todos a cooperar con toda la gente que hace el bien como ustedes. El comandante de la institución, Humberto López, se mostró entusiasmado con el respaldo de la fundación, puesto que garantizará a Chinandega una estación con las condiciones necesarias para atender las emergencias presentadas en el departamento. El proyecto grande de nosotros es vivir bien en esta Chinandega para poder servirle a esta comunidad que se merece lo mejor. Hoy, un día tan grande como un apóstol San Juan, iluminó la mente de este hombre que es lo más grande que tenemos en Chinandega. Este hombre se fija en las necesidades y las cumple. El terreno donde se construirá el edificio también fue donado por la Fundación Cohen hace algunos años. Con la construcción se pretende finalizar la obra. Para Ahora Noticias, Katia Reyes.